Hola metaleros, bienvenidos a la primera revisión express de un lanzamiento que ha dejado güey en la escena peruana. Hoy les traigo el CD Sinners de Saran, una revisión que reúne sus primeros demos, al perpetuo Saran, año 93 y Sinners del año 94. Este álbum es un viaje directo al Black Dumb Metal Old School, con un sonido crudo y visceral, que te golpea desde el primer segundo. Las letras, impregnadas de oscuridad y mitricismo, conectan con las raíces más profundas de nuestro ser. Saran tiene una atmósfera muy oscura y abismal. Las canciones varían entre partes pesadas, con voces culturales y gritos, y secciones más suaves con voces limpias. Los sintetizadores, que se introducen desde la primera canción, dominan en la mezcla, y crean un sonido más cercano a de los primeros trabajos de Empero, aunque de forma más cruda. El enfoque de la banda, el antenar entre lo pesado y lo suave, lo gutural y lo melóico, le da al álbum una sensación de cohesión. Entre la alineación de estos demos, se encuentran Noy Serrián Alvómit, Bardad de Belzec, y Charo de Demono Mancio. Como podemos apreciar, la voz del destinado Christian Vernedo, tiene una similitud inquietante con la de Vic Ernest de Burson, por momentos. Lamentablemente, este álbum también viene acompañado de una historia trágica. Dos de los miembros de la banda, Giovanni Pessina y Christian Vernedo, alias Christian Burson, fallecieron como resultado de las vías extremas que llevaron. Esto añade un peso emocional al disco, que se siente como un testimonio final de su dedicación total al metal. Si eres fan del doom metal, con influencias de Black y Dead, Saran es una banda que no puedes dejar de pasar. Esta compilación de demos, una joya oculta, ofrece una experiencia intensa y oscura que destaca en la escena del metal sudamericano. Aún se puede encontrar en gallerías Brasil, y en los distribuidores peruanos. Nos vemos en la próxima revisión. ¡Gracias!